Vamos a cambiar de tema ahora y hablar de una investigación que realizó el diario Tiempo Argentino en torno al Grupo Clarín y la existencia de al menos 11 empresas que fueron creadas en Panamá en el año 1979 en plena dictadura cívico-militar que no fueron declaradas en el país. El Grupo Clarín deberá explicar ante la justicia la existencia de estas 11 empresas creadas en Panamá, la mayoría en 1979 y en plena dictadura. Así lo reveló una investigación del diario Tiempo Argentino donde se detalla que 4 de las 11 empresas aparecen dirigidas por el director ejecutivo del grupo Héctor Mañeto mientras que el resto tienen como referentes a otros dos accionistas del multimedia José Aranda y Lucio Pagliaro. De acuerdo con el matutino se sospecha que las compañías de Mañeto denominadas AGEA, Semar, Lexol y Norland fueron creadas a través de distintos bufets de abogados expertos en abrir empresas en paraísos fiscales para lavar dinero. Raúl de la Torre, la importancia de esta investigación, lo que revela lo que significa que el Grupo Clarín tenga estas empresas fuera del país. La realidad es que marca que estos grupos económicos importantes no es nuevo, que tengan empresas en el exterior, que tengan empresas en paraísos fiscales. Lo novedoso o quizás el tema para la justicia, para que investigue, es qué ha sucedido en los últimos años con la salida de dinero, de recursos del país y el origen que pueden tener estos fondos. Cuando se habla de fuga de dinero y lavado de dinero, lo que se está hablando es que se saca dinero del país a través de estas cuentas con empresas no del todo conocido cuál es su actividad, a nombre a veces de particulares, a veces a nombres de las propias empresas, pero luego ese dinero se fuga del país y vuelve disimulado de otra forma, a través de préstamos de una tercera empresa que no se sabe cuál es, préstamos que quien los recibe acá incluso simula pagar intereses como para también bajar ganancias y con esto también evadir impuestos. Y se hace un circuito entre el origen de esos fondos, que puede ser irregular, como sucede en la mayoría de los casos. La fuga de esas divisas, la vuelta a ingresar esas divisas y ya disfrazado de otras cosas como si fueran ingresos de parte de un tercero. Una de las firmas que se dedicaba a esto, a trabajar en armar estas estructuras financieras era JP Morgan en Argentina, JP Morgan, de la cual Hernán Arbizu era uno de sus principales operadores y ahora se ha presentado a la justicia denunciando estos casos de los cuales él mismo se ocupaba. Pero la historia entre JP Morgan y Clarín no es nueva, no nace con Hernán Arbizu. Hay un antecedente que es muy importante, que es el tema de cuando Clarín emite que existió acciones que JP Morgan se encargó de colocar en el mercado. Es decir, una ampliación de capital de 300 millones de dólares que JP Morgan colocó entre lo que se denominaban las AFJP. Estas empresas privadas, cuyos propietarios eran bancos, y Clarín era socio de una de ellas inclusive, que administraban los fondos de los jubilados, los fondos de pensión y jubilación. ¿Qué es lo que hicieron las AFJP? Compraron estas acciones de Clarín que colocaba JP Morgan y posteriormente la vendieron en el mercado, con el resultado que estos 300 millones de dólares se convirtieron en 60 millones de dólares cuando se vendieron al mercado. ¿Perdieron las AFJP? ¿Esto fue una estafa a las AFJP? En realidad no, porque con esto también las AFJP lavaban dinero haciendo aparecer como pérdida para el jubilado que aportaba, lo que para ellos era ganancia, porque registraban de una forma en los libros que siempre las pérdidas iban a las cuentas de los jubilados, mientras ellos hacían la diferencia con alguna operación encubierta, en la cual en esto también JP Morgan y Clarín eran socios. Entonces, este tipo de circuitos financieros que fueron estafas jubilados, más allá de que cuando se volvió el sistema de jubilación, al sector estatal muchos dijeron se están robando la plata de los jubilados, era el revés, le sacaron el dinero de los jubilados a quienes se le estaban robando realmente y estaban haciendo fundir esas cuentas para futuras jubilaciones y en este caso son maniobras que existieron, fueron prácticas que no solo son de Clarín, de muchos grupos económicos y que lamentablemente siguen existiendo, se siguen haciendo hasta el día de hoy. Por eso es importante que la justicia se interese de estos temas, los investigue, cosa que hasta ahora no ha sucedido y que se llegue al fondo de la cuestión. El caso de Clarín, el caso de Mañeto es un caso emblemático, pero no es el único y es un tema que todavía sigue poniendo en riesgo la propia economía del país porque estas fugas de dinero son los que después provocan algún tipo de desequilibrio en los gobiernos y esto es historia repetida en Argentina y son los que después detrás de esto vienen las demandas de devaluación y demás porque el país no puede afrontar ciertas situaciones económicas internacionales por fuga de divisas o alguna otra razón que aparece en el sistema financiero y pareciera que no fuera de la mano de nadie, de ningún interés. Por eso es importante este caso y es importante en proyección por lo que puede significar una investigación que debele qué hay detrás de estas operaciones.